El presidente de la cooperativa de transportes Calderón, Pío Valdivieso, habló con referente a la implementación de guardias de seguridad en cada una de las unidades. La transportación a nivel nacional se ha convertido en presa fácil de estos señores delincuentes. En la que cooperativa Calderón se ha visto en la obligación de retomar otra vez la seguridad en cada una de nuestras unidades. Es así que nosotros en la unificación que tenemos entre Oro y Calderón, que se llama Transportes Unidos, hemos tomado ya la decisión. A partir del día sábado que pasó, ya están los guardias completamente armados. O sea, hemos buscado la mejor tecnología, ya, con la finalidad de que nuestros usuarios vuelvan a confiar en nosotros, viajen seguros, sin el temor que sean asaltados, o sea, en el momento que estén viajando sean sorprendidos por los delincuentes. Nosotros hemos coordinado esto, o sea, hemos buscado la seguridad, aparte de eso, tenemos coordinado con la policía. En caso que se dé, se trate de un asalto, a nosotros enseguida nos comunican, yo me comunico enseguida con la policía y estamos dando la debida seguridad. ¿Dónde empezarán precisamente a laburar, desde que salen del turco? Verán, nosotros ya por mejor hacerlo, pensamos y decidimos que se haga un cacheo aquí, pero como es un estacionamiento de 5 minutos, más obstaculizábamos. Y por sugerencias de los mismos pasajeros han dicho que, ¿de qué sirve que se haga aquí el cacheo si nosotros cogemos pasajeros donde nos alcen la mano? Bueno, entonces, ellos lo que nos han sugerido, y nosotros como directivo lo que hemos visto conveniente es que en el trayecto, hablemos, desde aquí, desde Tecnicentro Carrión, hasta llegar a la IE del Cambio, están los guardias. ¿Ya? Y de la IE del Cambio, aquí a la gasolinera de la Calderón, ahí es el cambio, donde se bajan y se suben en el carro que va a Machala. Así también nos informó sobre las medidas de hecho que tomarán el gremio de las transportistas. Porque nosotros pensamos, con tantos sobrecimientos que está haciendo, que ha hecho el presidente de la república, pensamos que ya se iba a acabar eso. Pero, lamentablemente, no ha pasado eso. Y, por esa razón, nosotros el día miércoles, toda la transportación de pasajeros por carreteras, estamos tomando una medida de hecho. Es una paralización sin cierre de vías, sino nosotros nos paralizamos para hacerle entender al gobierno que nosotros estamos totalmente desprotegidos, que los delincuentes los cogen hoy día, mañana salen por estos señores jueces que están actuando mal. Señores, y quiero que toda la ciudadanía, nuestros usuarios, que por favor nos disculpen de esta medida que vamos a tomar, es un clamor que nos compete a todos, porque todos somos presa de estos delincuentes.